Yo lo que digo es que, yo no entiendo por qué la gente habla de alguien cuando murió. Graciela fue muy amiga de Joan y yo la quiero mucho a Graciela, conozco desde que era una niña. Pero pienso, Graciela, ¿por qué no hablaste de eso cuando Joan estaba vivo? ¿Por qué no lo dijiste en su cara en la televisión? ¿Qué caso tiene que lo digas ahora que está muerto? Él no se puede defender, Graciela. Me sorprende que ella se deje llevar por la prensa cuando ella misma conoce cómo meten aguja para sacar hebra y cómo provocan. Ella no le consta lo que yo dije, ella no sabe mis palabras que yo utilicé, ni la intención por la cual contesté, las preguntas que me hacen al respecto. Y aclaro, Maribel Guardia, yo sí hablé de este tema porque desde hace años que me lo preguntan, por lo que se murmuraba siempre, nos veían cerca mucho. Sí hablé hace más o menos unos que serían cuando existía la revista Furia Musical. La voy a subir en mis redes para que ustedes lean mi entrevista de él en vivo. Tú tienes una prueba de que sí habías hablado de eso cuando él estaba vivo. Y justo las palabras que ahora repito, repetí en aquel entonces, dije en aquel entonces y las volveré a repetir mañana porque mi versión nunca va a cambiar. Mi vida fue así, muchos años, la mitad de mi vida yo conviví con Joan. Y todavía antes de que él falleciera nos tuiteamos algo muy divertido y nos quedamos de ver. Y me iba a producir un disco con banda y se quedó así, se me fue antes.